¿Cuáles son cuatro goles por la derecha? Sí, no sé, cuatro goles por la derecha. ¡Gol! Atención, eh, que se va a la Uchacosta y se va y lo tiene. Y lo tiene a Costa, lo tiene a Costa. Tocó para Romero. ¡Gol! ¡Gol! ...y a Sanca de Uruguayo, mira un centro arrasante, ¡Gol! Silvio Romero, ¡Gol! Pablo Pérez, que apunta a Romero. ¡Gol! 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 Independiente, Gilvio Romero, otra vez. Respeto hacia la luz siempre, ¿no? Sí, sí. Si bien yo salí de instituto, pero bueno, pasé cinco años ahí muy bueno, con gente que me trató muy bien, así que los llevo siempre en el corazón, ¿no? ¡Gol! ¡Gol!